pero cantas tú yo como voy a hacer los papeles yo no voy a jugar a jugar no llego es que no puedo no el trabajo i got oh 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 ah no no puedo i got tears they're multiplying and i'm using control cause the power they're supplying it's a lot of fire you better say oh cause i need me in my heart instead of you you better say oh you better understand to my heart instead of you nothing left for me to do you're the one i want you're the one i want you hola amiguetes bienvenidos y bienvenidas al parruseando de hoy siento mucho como he desentonado yo era mi homenaje a olivia newton john yo pues con toda la ilusión del mundo pues le quería hacer un homenaje y el primer parruseando se lo vamos a dedicar a la familia ceuti que se le ocurrió meter la piscina en el salón de su casa colega que eso no lo había visto yo desde que verdelit dio a luz en el ático eh bueno para los que no hayáis visto este vídeo pues un vídeo de tiktok de una familia que de repente montan una piscina pero que yo te digo que esa piscina le entran por lo menos 1500 litros o sea 1500 kilos ahí amontonados en el comedor de su casa eh pero con la tele hay puesta los cables el gato por ahí que yo decía ay dios mío ay dios mío el gato ay el gato que le da la tele la tele se cae a la piscina los niños electrocutados mira de verdad yo no yo yo solo veía escenas de peligro oy 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 mira que yo parecía un capítulo de mil maneras de morir os lo digo en serio es que mirase para donde mirase había peligro había peligro en ese salón y claro el tema es que ellos viven en una comunidad de vecinos que tienen vecinos debajo pero más que nada porque en los comentarios había gente inconsciente diciendo oh pues si esa piscina os parece grande tendríais que ver la que monto yo en el tejado de mi casa atención que tiene 3500 litros 3500 que se monta la señora una piscina olímpica en el tejado de su casa cada verano no están hechos los edificios para aguantar todo eso y en fin gente que os quiero leer la noticia del faro de Ceuta que dice tiktok y la piscina en el salón de una familia ceutí dice no es lo que se interpreta en el vídeo joder Carmen Barrientos la protagonista de esta anécdota Vera Niega se ríe y da explicaciones antes de que se las pidan ha sido todo muy gracioso dice ella ha sido muy gracioso dice la cosa es que nos regalaron esa piscina y como no tenemos donde ponerla quisimos comprobar que todo funcionaba bien el motor los tubos lo del cloro del agua osea ella la tenía con cloro y todo la piscina ella la tenía la piscina vamos dice ahora ya está desmontada y secándose en la ducha para guardarla en su caja y de ahí al trastero osea que te regalan una piscina tu no tienes donde montarla y en lugar de coger y decir pues mira la vendo en el Wallapop tu coges y dices no yo la compruebo eh que todo funcione bien que tal y que cual para guardarla en el trastero pero espérate que dice la mujer es que pobre mujer es que también a ver a mi me gustaría que de esto aprendieran de verdad tampoco es para apedrearla la plaza del pueblo a la mujer pero cierto es que por favor no lo volváis a hacer que es un peligro porque dice esta mujer dice dice los vecinos de abajo están avisados eh eh avisaos de que avisaos de que pueden morir avisaos de que en cualquier momento se puede agrietar su techo de que estaban avisados los vecinos y bueno gente tenemos salsito del bueno y es que estos días pues ha sido vista Nagore Robles con Dulceida pues juntas no juntas pero no revueltas eh que enseguida le damos al coco aquí nos gusta mal pensar eh y es que por lo visto se han ido de vacaciones juntas gente juntica y entonces ha hecho una ronda de preguntas y respuestas en su instagram y la gente por lo ha preguntado pues Nagore tu que tienes con Dulceida y entonces pues claro Nagore Robles ha contestado lo siguiente dice entiendo que dos lesbianas conocidas y juntas tenga mucho morbo e interés y esto lo escribe mientras comparte un vídeo en el que está eh se puede ver de fiesta junto a Dulceida ¿no? dice pero siento decepcionaros tendréis que buscaros otra novela este año y es que gente yo creo que es más fácil que todo esto y es que Dulceida ya sabéis que tiene una agencia de representación de influencers donde están pues eh Susana Molina la propia Alba Pau su ex y Nagore Robles pues está está también entre entre estas influencers entonces pues organizan cosas organizan eventos se dan a conocer van a sitios juntos y se lo pasan pues chachi pistachi entonces dice Nagore Robles en un post de instagram si os digo que esta semana ha sido insuperable que personas tan distintas con edades profesiones intereses y orígenes tan diferentes hayan creado una comunidad tan saludable solo significa que estamos haciéndolo muy bien me siento tan orgullosa de pertenecer a esta familia la generosidad sensibilidad compañerismo respeto empatía entusiasmo dulzura transparencia luz y amor con lo que nos hemos tratado me ha dejado llena de energía y amor por mucho tiempo esta semana fui totalmente consciente de que todo trabajo merece la pena de que estoy en el sitio correcto y de que os estaré eternamente agradecida a todos mis seguidores por ofrecerme la oportunidad de vivir estas experiencias gracias a vosotros es que le preguntan que si estaría dispuesta a volver a enamorarse y dice ella enamorarse no debería dar miedo el amor es lo más fuerte que te puede pasar es el motor del mundo y de mi vida y bueno gente vamos con las instamamis eh que tenemos ahí a la bombón red haciendo unas cositas que vamos que es que que alguien me explique por qué esta mujer sube stories con la la foto fotografía su hija vale lo suba stories mete un emoji en la cara de la niña para que la gente clique a los stories y se vaya al post donde ahí se que tiene publicada la foto de la niña donde se la ve la cara o sea estamos jugando a de algún modo explotar la imagen de la cara de la niña esto es lo que estamos haciendo o soy yo muy mal pensada y no puedo puto llegar a entender por qué esa niña tiene la cara tapada en un story para luego de repente salir con la cara destapada en todos los posts alguien me puede explicar también el expediente x de algunas influencers que cuando no están embarazadas meten barriga que como si no hubiera un mañana que digo cualquier día se reabsorben o sea es que se vuelven del revés cualquier día hacen así uuuu y parecen mario vaquerizo posando pues lo mismo pero que luego se quedan embarazadas y a la semana de quedarse embarazadas como la coqueta vale no lleva una semana lleva tres semanas uuuu de embarazo y si antes se escondía barriga para hacer la foto ahora la sacan y la exageran sabes en plan mira que embarazadísima estoy mira no os entiendo chica y encima le preguntan que donde se ha comprado el chaleco de punto que lleva puesto y claro como no es una colaboración como no se la han regalado pues no dice el nombre de la tienda me puede explicar alguien también otro expediente x que es porque las instamamis e instapapis utilizan como reclamo las fotografías de sus hijos para alquilar sus casas en verano o hasta incluso para vender una mierda de libro de cocina en Wallapop porque esto la vecina y yo ya lo habíamos visto en estos como se llaman tu papas y no creo que se llaman que ellos venden muchas cosas en Wallapop lo mismo te venden un libro de cocina que un abrigo de piel de zorra del Canadá y esto lo digo completamente en serio o sea bueno la fantasía y de repente entre producto y producto que tienen que vender aparece ahí la foto de los niños que dices no una vez no ni dos dices el motivo o sea el motivo y en aquel momento la vecina y yo pensábamos se les debe haber colado que por otro lado dices que pasa que no compruebas los anuncios te puede colar algo así pero bueno dices yo que sé se le puede haber colado pero es que ahora gente el otro día me manda una seguidora me manda una fotografía de Lamont para los amigos que tiene su casa si no me equivoco la quiere la tiene puesta en alquiler con alquiler de verano y me explicas por qué en las fotografías de la casa tienen que estar las fotografías de los niños qué tipo de reclamo es en fin gente dejadme en los comentarios que os quiero leer si os ha gustado darle like compartir suscribiros al canal activar la campanita de notificación en la opción de todas y os mando desde aquí un abrazo muy fuerte un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo